Siempre es un orgullo estar aquí en la ciudad del fútbol, siempre es un orgullo juntarnos con compañeros de diferentes épocas y además cumplir 25 años de vida de la Asociación de Futbolistas Internacionales. Ahora tienen los frutos de una asociación consolidada, una asociación que tiene todo el apoyo de la Real Federación Española de Futbol y una asociación que quiere hacer lo mismo que ellos transmitieron y quisieron hacer en su día, que es que los actuales futbolistas con los cuales nos vamos a reunir ahora se den cuenta de que hay gente que trabaja también para que ellos dentro de 25 años puedan tener una situación como la que tenemos nosotros ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.